Más información www.más.com ¡No lo viste! ¡Solo, solo, solo! Así, así, está bien. Amigo, te enseñaron mis hijos. ¡Cabezas! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Casi la cara, huevo! ¡Tranquil! ¡Cierra, no! De ahí le sigue jugando, de ahí le sigue jugando. ¡No, no, no! ¡Ay, cholo! ¡Ah, es 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 cholo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Arriba, arriba! ¡Ya, tío! ¡Solo! ¡Pesa! ¡Mira, mira! ¡Pesa! ¡Mira, mira! Se abrió el cholo, se abrió la bola. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira! ¡Un palazo de cabros! ¡Mira, en medio! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Felipe! 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 ¡Sécala! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Baja, baja, baja! Ya, 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 Nero, Nero, ya, vaya Sigue, sigue, dale. Fuerte, fuerte, fuerte. No te cuento, ¿no? Se pido, se pido. Mira, mira, mira. No te cuento. Mira, mira, mira. ¡Ja, ja, ja! Marte, puede, tío. Me voy una vez en la vuelta. No te cuento. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Señorita, que me llame! ¡Sácalas, sácalas! ¡Para, Andrés! Tranquilo. ¡Bien, eh! ¡No te cuento! ¡Joder, aviso cobre. ¡No te cuento, ¡ahí, ya! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Alaro de aviso cabecera y gancho! ¡Alaro de aviso cabecera y gancho! ¡Ah, ah, ah! Antes... Antes si... ¡Alaro, no, uh! ¡Alaro, para... ¡Dos, dos, dos, dos! Cójalo, 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 cójalo. ¡Oy! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Puta cagada! ¡Ahh! ¡Aquí, Jajaja! ¡Oh! ¡Bien! ¡Apára! ¡Avanzos, adelante! A ver, a ver ¡Bien! ¡Qué abusivo! ¡Mete, suédo! No se me puso la espalda. ¿Ves? ¿Ves? ¡Escuchaste la televisión! ¡Está bien, no! ¡Mucho, gracias! Ahí. Ahí está, ahí está. ¡No te entiendes, nero! ¡No te entiendes, nero! ¡No te entiendes, nero! ¡Nego, tío! ¡No te entiendes, nero! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te entiendes! ¡Adentro! ¡Puere, pangue! ¡Puere, pangue! ¡Puere, pangue! ¡Puere, pangue! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Para cagarte por pensar! ¡Pero si tanto se demoren, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te entiendes! ¡Sí! ¡Ah es una! ¡ek! ¡Entra! ¡ Cameron! ¡Guau, vienen! ¡ восルra! ¡Baja, baja, baja! ¡Parón, parón, parón! ¡Vamos! ¡Para otra, avuera! ¡Juega! 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 ¡Remátalo! ¡Remátalo! Digo, remátalo y se mató ¡Venga, mire, mire! ¡Venga, mire, mire! ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Venga, mire! ¡Ya, venga, venga! ¡Ahora no les voy a enseñar, eh! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Por la huevas, eh! ¡Venga, mire! ¡Mire, mire! ¡Venga, mire! ¡Ahí está, eh! ¡Ya y luego, y luego! ¡Vamos, no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Más gente arriba! ¡Sí, chato! ¡Enjave! ¡ feel! ¡ Oke se! ¡Voy pero la composeda! ¡Ahí está, ¡fácil eh! ¡Párate! ¡Eh! 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 ¡Puta! ¡Le staat! ¡Que leija! ¡Eh! ¡Está muchísimo! ¡Ahí está! ¡Venero! ¡Goooooool! ¡Eh! ¡Ahhh! ¡Noooo! ¡Esos son pases! ¡Ya! 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 ¡Pase de chapa! ¡Ahí está allá! ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Ya Carlos! ¡Está bien ahí! ¡Acuérrate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pero separe ese pez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puta negro! ¡Recién de fondo a la fila negro! ¡Me parió de recalzado! ¡Pero tú le cuentes a nadie! ¡Baja! ¡Y! ¡Puta mil! ¡Bien! 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 ¡A ver correr que me queda físico! ¡Corre! 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 ¡Gol, gol! ¿Tú qué dices? ¿Salió o no? ¿Los que tú digas, Manuelito? Ya salió, ya no importa Esta vez Vamos, ya, lo vamos, lo vamos ¡Ya! ¡Ya! ¡No más coronalo! Es lo que cuando nos juntamos los somos una basura ¡Vaya mierda! ¡Los parijos son una basura! ¡Puta, pa' que está basada! ¡Para que está pequeñita! ¡No pasa nada, pasa nada! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Este es abusivo, un coche! ¡No te dicen que papá ya! ¡No te dicen que papá ya! ¡Puta, nero! ¡Te quiero hacer famoso y mírame! ¡Papá! ¡Para, para! ¡Sente, sente! ¡Para, para! ¡Dos minutos, tenés! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Oye, gol, gana! ¡Me está quitando dos minutos! ¡No, si está mocanando! ¡Oh! ¡Jajajajajajajaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puta, lo vas a ver! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya, Chaco! ¡Ya, Chaco! ¡Méntete con todos los pelones! ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Ya no puedo hacer! ¡Ya no puedo jugar infilo! ¡Es la famosa de los muchachos! ¡No! ¡Aye, ya! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, Jaime, pásate, pe! ¡Oh, Jaime! ¡Ahí está! ¡Fácil, ah! ¡Me vean, Chaco, vean! ¡Ay ya! ¡Chaco! ¡Fácil, ah! ¡Bien! ¡Adiéndela! ¡Ah, no, eh! Ahí queda, ahí queda Ahí está, ahí queda Perfecto Buen día, vivenido El gol gana, que entre el príncipe Tras príncipe, juega Esa arma secreta Jode la iglesia, eh Jode Felipe, juega Marrión para asociar No, juega Tiene que venir, juega No, no, no. No, no, no. No. ¿La tiró allá? ¿La tiró allá? ¿Está? ¡Venga, que venga! ¡Venga, que venga! ¡Venga, que venga! ¡No, ahí entró Felipe! ¿Entró quién? Ahí acogió. ¡Sí, sí! 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 ¡Ya está nervioso ya! ¡Ya está nervioso ya! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Carwa! ¡Ya no mirá! ¡Jcríbete! ¡Jámenla! ¡No, encantan la parte. ¡Uy! ¡Uh! 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 ¡Jámenla! ¡Jámen! ¡Ey! ¡Vueve! ¡Sácalo! Lugado. Se lo vio. ¡Lugado. ¡Ey! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ey! 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 ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Vamos! la gente a mi chico el otro no está pegando mi cabello mi cabello mi cabello me divenen no me foto mucho ya que en la prensa me presiona al menos en su polo A la prensa, a la prensa, dice. A la prensa, a la prensa. 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 A la prensa. A la prensa, 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 a la prensa. A la prensa. A la prensa. A la prensa, a la prensa. A la prensa, a la prensa. A la prensa. A la prensa. A la prensa.